Jóven de hoy Acuérdate de tu creador Entrégale tu juventud y tu vigor Con fe y valor, rompe el silencio Predica al mundo las buenas nuevas Del evangelio Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Es la palabra de Dios Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Joven de hoy Apártate del mal La mocedad y la juventud Son vanidad Con fe y valor Con fe y valor Rompe el silencio Juventud Predica al mundo Levanta el vuelo Juventud Juventud Levanta el vuelo Toma el vuelo Toma el vuelo Toma el escudo de la fe Juventud 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 Un encuentro tuvo Jairo con Jesús Al igual que Bartimeo y mi coderdo Al igual que la mujer que tocó el manto y se sanó Un encuentro necesito también yo Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que ellos buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva todo el mundo logrará Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que ellos buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva todo el mundo logrará Un encuentro tuvo María Magdalena Fue cambiada como el agua en las bodas de Tana Como la samaritana que en el pozo fue la buscar Un encuentro necesito también yo Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que ellos buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva todo el mundo logrará Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que ellos necesito de su amor